¿Qué tal? Buenas noches. Nos encontramos en la Ciudad de México con Lucía Salgado Padilla, ganadora del primer lugar del Premio Nacional de Acero Inoxidable Minox Unam 2015. Pues bueno Lucía, felicidades por tu primer lugar. Estamos aquí para que nos platiques de tu diseño. ¿Cómo fue que te enteraste del premio? ¿Cómo fue que decidiste participar? Cuéntanos cómo fue este proyecto. Gracias. Pues me entero del premio por la difusión que el CIDUNAM hace anual, bueno, cada que se hace el concurso. Y decidí participar porque creo que es una propuesta interesante para apoyar las industrias mexicanas, las startups, las pymes, generar productos que pueden generar empleos, que pueden crear una buena expectativa sobre el diseño mexicano. Muy bien Lucía, estamos viendo que tu diseño es una propuesta de un contenedor para plantas o flores, una maceta, pero vemos que es un sistema modular para jardín vertical. El sistema es una maceta, es un conjunto, ¿cómo se compone, cómo se conjuga? Bueno, partiendo de que todos en nuestras casas tenemos plantas y queremos que cada uno de nuestros espacios se vean bien, creé un sistema vertical que genera diferentes formas y que puede aprovechar el espacio disponible. No necesitas una pared muy grande para poder generar las formas que tú desees. Además, la misma configuración de la maceta permite que la maceta que está hasta arriba irrigue a las de abajo. También el hecho de que sea facetada tiene que ver con esta propuesta de los reflejos que puede propiciar el acero inoxidable con la luz o con el entorno que tiene. Aunque ya mencionaste algunos elementos Lucía, ¿por qué sí el acero inoxidable en tu diseño y no otro material? Ya hablaste de los reflejos, ya hablaste de la durabilidad, pero ¿qué ventajas le trae a tu diseño el material? Las ventajas es pensando en un uso doméstico, pero también pensando en un uso arquitectónico de gran escala. Por ejemplo, para fachadas de edificios que quisieran aprovechar el uso del acero inoxidable, la visual que crea y el crear espacios verdes, creo que estas propiedades las tiene perfectamente el acero. Además, el hecho de que sea resistente al agua, sea resistente al ambiente y sea resistente a la corrosión. Que sea perdurable a través del tiempo que no necesite gran mantenimiento y que el brillo se conserve a lo largo del tiempo es importante. Ya mencionaste la particularidad del sistema de riego. ¿Nos podrías mostrar cómo funciona con una de las imágenes que tienes aquí? Si quieres yo te la detengo. Bueno, lo importante de este sistema es que aprovecha la irrigación de la planta superior y la direcciona hacia la planta inferior. Todo es a través de un pequeño orificio que se encuentra en esta parte y entonces permite que caiga el agua perfectamente en la planta inferior. Entonces, en un uso doméstico solamente se tienen que irrigar las plantas superiores. En un uso de fachada o en un uso arquitectónico se aprovecha el agua pluvial. Entonces, el agua puede caer en las plantas superiores y esa misma agua cae en las plantas inferiores. ¿Qué fue lo que ganaste, Lucía? ¿Y qué vas a hacer con tu premio? Cuéntanos. Bueno, pues el premio consiste en 80 mil pesos y yo creo que lo voy a invertir en la startup que estoy generando. Para empezar, para comercializar el producto que creo que es altamente atractivo, comercializable y creo que alcanza costos bastante competitivos. Creo que eso sería la principal inversión del dinero que me está ofreciendo de Minux. Lucía, felicidades por tu logro y esperamos que este sea el inicio de un futuro muy brillante y perdurable en tus proyectos personales y profesionales. Felicidades, Lucía. Gracias.